Hoy las cámaras de Canal Provincial de Teleret se encuentran en la Feria del Libro de Malvinas Argentinas precisamente ubicado detrás del Palacio Municipal con gran concurrencia de chicos, de no tan chicos, de escuelas y precisamente vamos a hablar con los protagonistas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, señorita? ¿De qué escuela son? De la Escuela EP18 de los Polvorines. ¡Qué bien! ¿Qué grado los acompaña hoy? Primero, primero B. Bueno, y vienen ahí a ver un poquito la feria, ¿no? ¿Recién llegaron? Sí, sí, recién llegamos y es la primera experiencia de los chicos, así que... Bueno, me imagino que había mucha expectativa, ¿no? Sí, ellos estaban esperando el día y la verdad que están entusiasmados. ¿Cómo se portan? También esta es otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver un poco con el grupo. ¿Cómo? Preguntalas a ellos. A ver, ¿cómo se portan ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo, eh! Bueno, muchísimas gracias, que disfruten. Igualmente. Seguimos hablando aquí precisamente con los protagonistas, ¿eh? Y vamos a ver, hay otra escuela acá. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila, ¿de qué escuela son? De la 18, escuela 18. Luis Piedra, bueno. ¿De dónde? ¿De qué localidad? De Los Polvorines. Ah, muy bien. Bueno, les quedo cerquita para venir. Sí, gracias a Dios. ¿Qué grado te acompaña hoy? Segundo B. Segundo B, bueno. Están a punto de entrar, ¿no? ¿Les contaste un poquito todo lo que van a ver? Sí, más o menos. Ya estuvimos hablando ayer, así que ya. ¿Linda actividad, entonces? Sí, la verdad que sí, muy linda. Muchísimas gracias y que disfruten, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ahí estamos viendo precisamente a los protagonistas, una gran parte, ¿eh? Fíjense la cantidad de escuelas que están visitando aquí esta Feria del Libro de Malvinas Argentinas, ¿eh? Acompañados, obviamente, por los docentes y público en general, ¿eh? Vamos a ver, acá hay otra escuela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Silvina. Silvina, ¿de qué escuela sos? De la EP24. ¿De qué localidad? Gran Burg. Bueno, ¿cerquita también? Sí, acá nomás, acá nomás. ¿Qué grado te acompaña? Segundo grado. Segundo grado. ¿Y cómo se portan, a ver? Excelente. ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo se portan? ¡Bien! Bueno, realmente, muchas actividades para hacer, me imagino, ¿no? Un montón, un montón de cosas, disfrutando el día y pasándola lindo. Muchas gracias, que se diviertan, ¿eh? Igualmente. Bueno, seguimos hablando con la gente que está acá, ¿eh? Son los protagonistas. Señor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Hola, soy Silvina. Silvina, ¿de qué escuela? De la Escuela 24. ¿De qué localidad? De Malvinas, Argentina, Gran Burg. Muy bien, también cerquita, ¿eh? Sí, estamos cerquita. Bueno, ¿qué grado te acompaña? Segundo. Bueno, me imagino que se portan muy bien, ¿no? Sí, estamos... ¿Se portan bien? A ver, ¿no es cierto? ¿Se portan bien? ¡Sí! Bueno, me imagino que mucha, mucha, a ver, mucha emoción, ¿no? Aparte, van a hacer actividades después de esto también, ¿no? Sí, sí, estamos con todo un plan de trabajo, anterior, durante y posterior. Y bueno, es la tercera vez que venimos. Muy bien. Así que ya estamos muy contentos. Que se diviertan, gracias. 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 Así de esta manera compartíamos con los protagonistas, las docentes, los alumnos y mucha gente, mucho público en general a punto de entrar aquí a la Feria del Libro de Malvinas Argentinas.